Adiós juventud, vida pasajera Adiós juventud, vida pasajera De tantos nobreses, te vas marchitando De tantos nobreses, te vas marchitando Quererte pude y olvidarte no Quererte pude y olvidarte no Fue el ser el cariño que yo te tuve Fue el ser el cariño que yo te tuve Bernardo y Marcelino Guarujo Nos vamos a San Pedro de Saño A comer esa rica pachamanca ¡Para! Esos tus ojos que ayer me miraron Mañana más tarde mirarán a otro Mañana más tarde mirarán a otro Esos tus labios que ayer me besaron Esos tus labios que ayer me besaron Mañana más tarde besarán a otro Mañana más tarde besarán a otro Cuando estuviste conmigo Cuando estuviste conmigo Bien peinadita andabas Bien dolorosa estabas Ahora que te veo con rostro Ahora que te veo con rostro Toda chachilosa te veo Toda lejañosa 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 te veo Gracias.